Música Buenas tardes, mi nombre es Rubén Carías, pertenezco a la página de Facebook Soy de Chiquimulía en donde nos dedicamos a ayudar a personas de escasos recursos, verdad? lo hacemos en todo el municipio, verdad? como también en otros municipios aledaños a Chiquimulía pues me siento muy contento, verdad? de poder llevar ayuda a las personas ya que nos da satisfacción y pues lo hacemos de todo corazón, lo hacemos sin ver cual sea su credo, verdad? raza o religión, verdad? es una satisfacción total la que se siente poder ayudar a estas personas de escasos recursos y pues en esta tarde, verdad? quiero agradecer a Sheila Rogel por su apoyo desde Estados Unidos que ha apoyado a estas dos familias, como lo es el ancianito, verdad? don Demesio Martínez, que le hemos traído su medicina y sus alimentos y también a esta otra familia, que es otro caso diferente, que es la familia García le hemos traído sus zapatos, verdad? medicinas para la nena y pues unos alimentos, la nena nos comentaba, verdad? que por la situación especial que ella tiene verdad? no ha podido asistir a la escuela, pero esperamos poderla ayudar pronto, verdad? gestionar algún tipo de ayuda para que ella pueda integrarse a la sociedad, verdad? y pues de mi parte les agradezco de todo corazón a estas personas de Estados Unidos que apoyan, verdad? está abierto ahí para que ustedes puedan unirse, verdad? y apoyar ahí tenemos la página de Facebook, soy de Chiquimulía pues seguiremos ayudando, verdad? hasta que, donde Dios nos permita y pues también agradecer de todo corazón a Canal 3 Multivisión no solo por la cobertura, sino que también por la logística que nos dan a veces, verdad? se les agradece gracias señor Sheldin, que nos mandó estas cosas, los zapatos y los alimentos para mi mamá gracias pues mira que yo he venido padeciendo hace 8 años, verdad? que me quedé ciego a mis ojos y entonces no tengo nada de donde fondo de ninguna clase, ni recursos de nada, verdad? y entonces únicamente yo, lo que me ayuda es el Dios, que es el que nos da todos nuestros alimentos y nuestros frijolitos, por ahí lo que podamos, verdad? y ahí estamos pasando sobre ese punto estoy ahí con las enfermedades que me han agobiado, verdad? que es una resfriadura, verdad? y además de que se he cegado mis ojos entonces no tengo fondos para comprar medicina, verdad? pues yo muy agradecido, Viera, porque nunca esperaba yo, digamos, de una persona dadivosa como lo cual es la señorita esa que me mencionaba, verdad? entonces yo estoy muy agradecido con ella y con ustedes también que se han esforzado a venir acá a este hogar muy buenas tardes, señor de los Estados Unidos le doy las gracias por esta bendición que usted me ha mandado y le pido de todo corazón que me la tenga alentada y que Dios le ha tocado su corazón para poder venir a mi posada y enviarme estos mis alimentos y para usted le deseo la feliz de las tardes y que pase muy buenas tardes y gracias le damos agradecimiento porque los envió esos esos productos y Dios la va a bendecir más y le va a multiplicar mucho y esa medicina yo estoy agradecida con ellos que mandaron ese aporte, esa medicina